El siglo XXI te invita a reflexionar acerca de qué de ti. Y yo quiero terminar diciéndole a muchos jóvenes en República Dominicana. Si ustedes ven la última estadística que publicó la Procuraduría, dice que el 39% de todos los delitos que la Fiscalía procesó estaban dos, robo y violencia intrafamiliar. ¿Verdad que sí? Esos son dos delitos. Cuando tú ves a robo y buscas la edad de ellos, el 70% está entre 18 y 25 años. ¿Cuál es el futuro que le espera a ellos? ¿Cuál es el futuro que nos espera a nosotros como país? ¿Qué estamos haciendo para que esos jóvenes puedan ver el mundo que viene ahí? Muchos de ellos no saben que pueden aprender cualquier tipo de herramienta sin ir a la universidad. Y muchos de ellos ni se enterarán nunca que existen cosas que ellos pueden generar un montón de dinero. Y por eso yo lo quiero invitar a todos los jóvenes de mi país, porque son el futuro de esos que no esperan, es que ellos se puedan preparar. Tú no tienes habilidad para ir a la universidad, ahí te litla. Tú no tienes habilidad para someterte a litla, ahí te infotep. Pero todo tiene que tener como oje transversal la tecnología. Sin tecnología no hay futuro. Si usted está en su móvil es rumba985fm.com Si está en su carro, rumba98.5fm. ¡Gracias! ¡Gracias!